qué tal a todos soy jota barraza de java films de java 1965 y hoy te traigo el tutorial número 5 de arc map 10.5 punto 1 hoy vamos a hacer para ver si esas áreas de influencia pero hoy vamos a hacer multibuffers multi rings con múltiples anillos vamos a pensar y esto es una suposición solamente en frente de ti tenemos pues una imagen y tenemos una capa de información llamadas propiedades que son digamos la notificación en esta área y pues se ha presentado un problema hipotético o algo que preocupa a los residentes de este pequeño barrio de esta comunidad se ha presentado el fenómeno de que varios residentes han estado llamando a la agencia o la oficina que regula por ejemplo pues el uso de las propiedades que en varias casas de esta área por ejemplo vamos a decir que unas 4 existen perros que pues ladran hacen lo que mejor saben hacer que ladran digamos a de sobras entonces vamos a pensar que se hagan quejado de que en esta casa hay perros voy a oprimir la tecla shift en esta otra casa hay perros que ladran en la noche está 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 y vamos a hacer una más cerca entonces digamos que estas seis propiedades 266 se han recibido que vamos a añadir una más para que el buffer quede interesante se han recibido quejas aquí entonces se ha encargado o se ha dictaminado de que se debe de realizar un pequeño estudio para ver hasta qué área de influencia hasta donde los ladridos afectan durante la noche los ladridos y pues no permiten a la gente digamos que puedan dormir ok entonces ya hemos seleccionado las propiedades que de las cuales se han realizado quejas o se ha hecho notar de esta agencia de que hay perros que ladran en la noche muy digamos muy alto y no permite a la gente dormir muy bien entonces lo primero que hicimos ya fue seleccionar esas propiedades y ahora vamos a crear una capa de información así que vamos a la capa de shapefile de propiedades para exportar clic como ya lo hemos hecho antes vamos a hacer clic en go to home folder y aquí casas con perros por darle un nombre 6 ok pregunta si quiere que que añada a este proyecto lo que acabó la información que acabó de exportar le decimos yes y ahí está voy a deseleccionar estas enciendo la capa de información como es costumbre mía lo vamos a colorear con rojo y el contorno negro con uno de grosor ok ya está muy bien ahora supongamos también que a 13 a 200 pies es cierto nivel de ruido 100 ciertos decibeles digamos a pesar que son 20 decibeles y a cada 50 pies va menguando esos decibeles entonces para qué vamos a hacer vamos de lo que se vea más grande más épico más representativo vamos a pesar que a 150 pies hay cierto nivel de ruido a otros 150 pies ya a otro nivel de ruido más reducido y a 350 pies pues ya verdaderamente no es poco probable que los ladridos los escuches tan fuertes y que al punto de que no te permiten dormir entonces vamos a tu box análisis tú expandimos proximity multi ring buffer sale esta aplicación puede ser de manera podemos cargar el input feature lo podemos regularmente yo lo que hago solamente jalo y la dejo ahí toma un rato o la puedes buscar esto lleva más tiempo pero una de las cosas que yo he visto que es más rápido eficiente solamente agarrar y dejar caer en este espacio ahora queremos guardar esto hacemos clic en el folder le damos tiempo go to home folder y multi anillo ahora vamos a proponer las distancias la primera distancia serían 150 más muy bien entonces hemos creado ya nuestra capa de información y casas con perros ladradores ahora vamos a arco box arco box análisis tu proximity multiple ring buffer aunque aquí tenemos que tener un poquito de de aquí tenemos que tener un poco de cuidado porque se trabaja de la siguiente manera a la hora de meter nuestras distancias ok así que pongamos atención vamos a jalar lo que es la capa de información ahí y después hacemos clic acá y le vamos a decir dónde vamos a guardar y cómo vamos a llamar en este caso ella es muy tenido ladridos 6 me dice que ya lo tengo creada así porque tuve que entrenar antes saben que no me deja vamos a cambiarle el nombre multi gradidos y le vamos a decir que es la número 2 y ahora sí me va a permitir distancias muy bien entonces como ya hemos dicho vamos a hacer una distancia de 150 pies de las propiedades después otros 150 pies y otros 200 100 otros 150 pies esta es la manera que trabaja por ejemplo los primeros 150 serían estos vamos a darle también se me pasó tenemos que darle buffer units fit y el nombre de él el nombre de la columna o del campo sería distancias vamos a ponerle distancias entonces el siguiente baja tiene que ser también de 150 pero la manera que lo que lo interpreta a la vez de que 150 más 150 debe ser 300 porque todo lo toma en referencia de el elemento al cual del cual estás tomando estos buffers entonces si quisieras tener 150 y luego otro anillo de 150 de anchos tienes que poner 300 para el segundo 300 lo añadimos entonces el siguiente va a ser de obvio 450 y vamos a añadir uno más de 50 pies que serían 500 nada más por no dejar para darle más color a esto entonces hacemos ok inmediatamente me empieza a hacer los geoprocesos allá atrás fue un éxito ha sido creado cerramos y aquí lo tenemos antes de hacerlo display o demostrarle nuestra obra maestra nuestra obra ópera prima vamos a configurar o personalizar unas cosillas hacemos clic derecho propiedades en simbología sin goce en gol sin gol sin gol no es lo que queremos queremos categorías distancias porque el único campo que vamos a tener ahí para todos y aquí están todos hacemos a play y luego nos venimos para esta parte de aquí y vamos a trabajar con un poquito con la transparencia vamos a darle ahora si encendemos y aquí tenemos todos los anillos quiere decir que por ejemplo si recibiéramos llamadas de esta área pues si serían muy serias porque están tan cerca de la propiedad que es molesto escuchar a un perro a menos y en esta parte menos y si estás en esta parte pues ya no tomaremos tan en serio tu llamada o no sería una un evento importante pero así es como se realizan buffers con multi buffers o multi ring buffers o varias de influencia que puedes por ejemplo las intensidades vienen pues menguando en cuanto la distancia se aumenta bueno espero este tutorial te sea de utilidad bueno soy jota barraza de java films de java 1965 y te agradezco mucho que hayas mirado este tutorial y si has llegado a este canal pues no sé por qué me encontraste o por accidente y no estás suscrito te voy a pedir que te suscribas y pues de una vez este actives las notificaciones para que este sistema de youtube te haga saber que un nuevo vídeo yo regularmente hago vídeos diversos más enfocado a tutoriales las reparaciones de autos hágalos usted mismo a do it yourself y a veces hago tutoriales pues blogs de vivencias o lo que alcanzó a captar con mi cámara voy a agradecerte si te suscribes y si activas las notificaciones también te lo voy a agradecer muchísimo muchas gracias nos vemos hasta el próximo